Hola, soy Roger, uno de los editores de este canal. Estoy hoy aquí para comunicaros que Mario va a estar unos cuantos días inactivo por asuntos confidenciales, pero tranquilos, pasados esos días, va a volver más fuerte que nunca, con nuevo contenido para todos vosotros. Mientras tanto, os recomiendo leer el libro La Sobreestimulación, escrito por el ilustrísimo novel en literatura Mario Pacheco. Lo puedes descargar en el enlace de la descripción completamente gratis. Solo tiene 40 páginas. No me seas vago y léetelo, hijo de p***. Stay f***ing accountable, son.